¡Qué cantos tienen tus ojos! ¡Oh, qué poderes del cielo! ¡Qué cantos tienen tus ojos! ¡Oh, qué poderes del cielo! ¡Que si me miran me matan vida ¡Ay, si no me miran me muero! ¡Que si me miran me matan vida ¡Ay, si no me miran me muero! ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¡Te quiero sin que me quieras vida! ¡Ay, aunque la vida me cueste! ¡Te quiero sin que me quieras vida! ¡Ay, aunque la vida me cueste! ¡Acaso para quererte! ¡Acaso para quererte! ¡Acaso para quererte! Quisiera haber sido ciego para nunca verte, porque el deseo de mirarte, vida, y trae el deseo de quererte. Porque el deseo de mirarte, vida, y trae el deseo de quererte. Yo no quiero que me quieras, tampoco que me aborrezcas, solo quiero que recuerdes vida y lo mucho que te he querido. Gracias por ver el video.